Me despedí en el capítulo Anterior, ya no me recordaba que había una Otra misión Ay, tengo dos minutos Hostile neutralized Hostile neutralized We moving, target neutralized Tango down, move up Tango down Un minuto dieciocho, amigos Ay, estuvo que no le di a este maldito Vámonos ¿Ahora sí se terminó o todavía no? Ahora sí se terminó, amigos Una disculpa, nos recordaba Que faltaba otra misión más Bueno, amiguitos Ahora sí, hasta la próxima Amiguitos